La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología de países industrializados. Debéis recordar su mayor prevalencia en el norte de Europa. Tiene dos picos de incidencia, el más frecuente entre los 15 y los 35 años, pero también podréis diagnosticar a un paciente anciano de enfermedad inflamatoria intestinal. Una diferencia fundamental entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa es que, mientras que en la primera el tabaco está prohibido porque aumenta la gravedad y el riesgo de desarrollar un brote, en la colitis ulcerosa es protector. En la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal se ha visto implicado tantos factores ambientales como genéticos o autoinmunes. En los genéticos vemos que en la enfermedad de Crohn se han implicado haplotipo HLA-A2, mientras que en la colitis ulcerosa en los haplotipos BN35 y DR2. Y el B27 si el paciente desarrollase una sacroileitis. En cuanto a la autoinmunidad, en la enfermedad de Crohn destacan los anticuerpos ASCA, mientras que en la colitis ulcerosa se han implicado los P-ANCA. También se discute un posible papel favorecedor de las infecciones intestinales. Debes buscar siempre a la hora de contestar de forma correcta una pregunta sobre enfermedad inflamatoria intestinal, la descripción anatomopatológica que os hagan, ya que esto es uno de los principales rasgos diferenciales entre ambas entidades. Mientras que en la enfermedad de Crohn la afectación es discontinua y respeta el recto, en la colitis ulcerosa veremos un patrón de afectación continuo que afecta al recto. Asimismo, en la enfermedad de Crohn se afecta toda la capa intestinal de forma transmural, lo que nos hará ver de forma macroscópica cuando hagamos una endoscopia las típicas úlceras serpinginosas. Sin embargo, en la colitis ulcerosa vamos a ver una afectación parcial de las capas intestinales, es decir, que llega a la mucosa. Es una afectación, por tanto, superficial, que nos va a dar lugar a una macroscopía en la endoscopia con una mucosa muy granular, muy friable, que sangra fácilmente al roce con el endoscopio, formando lo que se conocen como pseudopólipos, que consisten en la pared que no ha sido adelgazada. A su vez, encontraremos granulomas no caseificantes en la enfermedad de Crohn, mientras que en la colitis ulcerosa se verán los típicos abscesos crípticos formados por polimorfonucleares. Gracias. Clínicamente, en ambos casos, vamos a ver una intensa activación de todos los reactantes de fase aguda durante el brote, siendo la PCR un buen marcador de inflamación en la enfermedad de Crohn. Como veis, en esta se puede afectar todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, pudiendo dar aftas bucales, una clínica pseudopéptica, es decir, que nos haga hacer el diagnóstico diferencial con una úlcera péptica y la afectación intestinal provocará los típicos plastrones inflamatorios, que se palparán como masas en la fosa ilíaca derecha, y un dolor abdominal con diarrea, predominando el dolor abdominal. A su vez, es típica la afectación perianal. La anemia será megaloblástica por afectación del último tramo del intestino delgado, disminuyéndose la absorción de vitamina B12. En la colitis ulcerosa, sin embargo, va a predominar la diarrea sanguinolenta y la afectación rectal, proctitis, dará lugar al típico tenesmo. A su vez, habrá productos patológicos en las heces, y por lo tanto, vamos a ver una anemia ferropénica. Para simplificar el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a decir que es un diagnóstico de exclusión, y por lo tanto, se deben cumplir tres criterios, clínicos, endoscópicos y en la biopsia, o en la anatomía patológica. Clínicamente, va a ser indistinguible si es una enfermedad u otra, ya que en ambos casos nos van a contar una clínica inflamatoria, con leucocitosis, fibrinógeno, aumento de PCR, es decir, activación de todos los reactantes de fase aguda, con diarrea y dolor abdominal. Por lo tanto, la endoscopia y la anatomía patológica van a ser decisivos a la hora de determinar si se trata de una enfermedad de Crohn o de una colitis ulcerosa. En la endoscopia, en ambos casos veremos úlceras, pero si cuentan afectación continua, sobre todo si afecta al recto, pensaremos en colitis ulcerosa. Por el contrario, si nos cuentan unas úlceras serpinginosas por la afectación parcheada, pensaremos en una enfermedad de Crohn. En la biopsia, mandaremos muestras. Anatomía patológica, para que determinen la histología, donde se verán accesos crípticos si se trata de una colitis ulcerosa o granulomas no caseificantes en la submucosa si se trata de una enfermedad de Crohn. También deberemos enviar una muestra a microbiología, porque para hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, se requiere la existencia de una microbiología o cultivo negativo. Es decir, nunca vamos a poder determinar que se trata de un episodio de enfermedad inflamatoria intestinal si no tenemos confirmado o hayamos descartado antes que se trata de una diarrea infecciosa. Podemos dividir las complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal en complicaciones intestinales y complicaciones extraintestinales. Las complicaciones típicas de la colitis ulcerosa para el MIR son el megacolon tóxico y el carcinoma colorectal. El megacolon tóxico lo van a poner como un brote muy grave de colitis ulcerosa con afectación hidroelectrolítica, distensión abdominal y recordar la palabra distensión abdominal porque se repite de manera constante en todos los enunciados MIR. Recordar que está totalmente prohibida la realización de una endoscopia y por lo tanto procederemos a realizar para su diagnóstico una radiografía simple de abdomen observándose una dilatación de colo transverso mayor de 6 centímetros. Como sabéis, a largo plazo la colitis ulcerosa tiene riesgo de desarrollo de carcinoma colorectal. Como factores de riesgo veremos la pancolitis, la duración de la enfermedad más de 10 años y la asociación a colangitis esclerosante. Para el diagnóstico precoz de esta entidad en estos pacientes se realizarán colonoscopias aproximadamente cada 1 o 2 años asociándose a la toma de 3 o 4 biopsias cada 10 centímetros desde el recto. En la enfermedad de Crohn típicamente aparece la obstrucción debido a los plastrones y al engrosamiento transmural de la mucosa perforación en ausencia de megacolon debido también a esta afectación transmural fístulas perianales y adenocarcinoma de intestino delgado. Las manifestaciones extraintestinales pueden dividirse en aquellas que se asocian más a enfermedad de Crohn aquellas que se asocian más a colitis ulcerosa y las que son comunes entre ambas entidades que son la artritis periférica seronegativa la afectación axial dando sacroileitis o espondilitis y la afectación ocular en forma de uveitis que recordar que es típicamente independiente de la afectación intestinal en el ojo todas las itis son posibles excepto la ciritis. La afectación de los últimos tramos del intestino delgado puede conllevar la formación de oxalato con la consiguiente afectación renal litiásica. Otra típica afectación renal en la enfermedad de Crohn es la amiloidosis AA es decir secundaria de inflamación. Si en la enfermedad de Crohn el eritema nodoso era la manifestación cutánea típica en la colitis ulcerosa va a ser el pioderma vangrenoso. Tradicionalmente se dice que es independiente de la afectación intestinal sin embargo no seáis muy categóricos en afirmar o negar una respuesta en la que os concluyan esto ya que también hay quienes dicen que puede responder al tratamiento del brote intestinal. Puede ser también que os confundan o hagan hacer el diagnóstico diferencial con el estigma gangrenoso. Clínicamente es fundamental hacer el diagnóstico entre estas dos entidades ya que de forma macroscópica pueden ser incluso bastante indistinguibles en la práctica clínica. Sin embargo en el MIR va a ser muy fácil ya que si os pone el antecedente de colitis ulcerosa subrayaréis pioderma vangrenoso. Sin embargo si os ponen a un paciente muy malito en la UBI o con factores de riesgo para pseudomona subrayaremos estigma vangrenoso. Es importante diferenciar estas dos patologías ya que el tratamiento es prácticamente opuesto. Mientras que en el pioderma daremos corticoides porque responde a una fisiopatología autoinmune en el estigma son fundamentales los antibióticos y están totalmente contraindicados los corticoides. El tumor típico de la colitis ulcerosa es el tumor de Klaskin y la afectación hematológica será la anemia ferropénica debido a esa tendencia al sangrado de la mucosa y a esa típica diarrea sanguinolenta. El tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal tiene tres pilares básicos. El tratamiento de la afectación aguda es decir del brote el tratamiento de mantenimiento o afectación crónica y el tratamiento de las complicaciones. Del tratamiento de mantenimiento quiero que recordéis que es escalonado y que los corticoides están absolutamente contraindicados ya que al ser patologías que inciden en población joven el riesgo de desarrollo de efectos secundarios a largo plazo es muy importante. A su vez un rasgo diferenciador será la actitud quirúrgica en ambos casos. Mientras que podemos ser conservadores en la enfermedad de Crohn debido a la afectación extensa desde la boca hasta el ano debemos ser agresivos en la colitis ulcerosa debido a su afectación limitada al colon. Una complicación posquirúrgica recientemente preguntado en el MIR es la reservoritis y os lo van a poner en un paciente recién operado al que se le ha hecho un reservorio que comienza con clínica de pseudobrote. El tratamiento del brote en este caso suele ser favorable. El enfoque terapéutico del tratamiento agudo de la enfermedad inflamatoria intestinal será muy distinto y variará en función de la gravedad del mismo. Existen muchas escalas a la hora de clasificar el brote en función de la gravedad pero de forma aproximada para el MIR diríamos que un brote leve sería aquel que tiene menos de 5 deposiciones al día y no conlleva mucha afectación sistémica es decir no os van a poner al paciente demasiado malito no tendrá fiebre y no conllevará amnemnización es decir la hemoglobina se mantendrá en rangos aproximadamente normales. El tratamiento del brote leve son los 5 ASA generalmente y debéis de tener unas premisas a la hora de contestar las preguntas tipo MIR de forma correcta y estas son que los 5 ASA solo son eficaces en la afectación colónica es decir si os ponen un brote leve de enfermedad de Crohn que afecta al estómago es decir una enfermedad de Crohn que se dice típicamente alta no tendrá sentido empezar con los 5 ASA ya que no serán útiles en el tratamiento de la afectación gástrica asimismo se dan preferiblemente tópicos con distintas formulaciones en función de la extensión en supositorios se afecta al recto en espuma si se limita al sigma o en enemas si llega a afectar al ángulo esplénico del colon si ya va más a la derecha que el ángulo esplénico del colon se darán vía oral por lo tanto como veis los 5 ASA de forma atópica son fundamentales a la hora de tratar una colitis ulcerosa generalmente limitada al colon a su vez recordar que son los únicos que disminuyen el riesgo de carcinoma colorectal por lo tanto si os ponen una afectación crónica por enfermedad de Crohn alta tampoco tendrá sentido la administración de 5 ASA en el tratamiento de mantenimiento ya que en una afectación de Crohn alta no habrá riesgo aumentado de carcinoma colorectal el brote moderado os lo van a poner como un brote leve que no responde a tratamiento y por lo tanto será necesario asociar corticoides los más nuevos beclometasona y budesonida si este tratamiento fracasa o si os describen un brote grave que sería aquel que cursa con más de 10 deposiciones al día o conlleva una importante afectación sistémica fundamentalmente fijaos en la hemoglobina que tendrá aneminización y en las alteraciones hidroelectrolíticas disminución de potasio ya deberemos administrar los corticoides de forma intravenosa con una dosis de 1 mg kilo al día durante 7-10 días si en ese periodo no hay respuesta es decir si se desarrolla corticoresistencia podremos optar por dos vías por dar biológicos infliximab o adalinumab este último solo si se tratase de una enfermedad de Crohn o por dar inmunosupresores ciclosporina con inicio de azatrioprina vía oral cuando el paciente tolere la forma oral si se trata de una colitis ulcerosa o metrotrexate si se trata de una enfermedad de Crohn como efectos adversos fundamentales de estos fármacos debéis recordar la ciclosporina la afectación renal y en el metrotrexate la afectación hepática y pulmonar con fibrosis periportal en la afectación hepática y fibrosis pulmonar importante si damos biológicos es fundamental que recordéis que habrá que hacer un screening previo de tuberculosis de virus hepatotropic hepatotropos y de VIH si optamos por iniciar tratamiento con inmunosupresores ante el fracaso de los mismos podremos optar por dar biológicos pero no de forma contraria es decir si iniciamos tratamiento con biológicos ante su fracaso ya iremos a cirugía y no volveremos a los inmunosupresores ya que estos últimos son menos potentes que los biológicos en cuanto a la cirugía seremos agresivos en la colitis ulcerosa y conservadores en la enfermedad de Crohn ¿qué es lo que se hace? 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 El tratamiento del megacolon será escalonado. El tratamiento del megacolon será escalonado. En primer lugar, haremos dieta absoluta con inicio de fluidoterapia, corticoides intravenosos y antibióticos como el metronidazol y el ciprofloxacino. En caso de que esto fracase, administraremos infliximab y si el tratamiento médico fracasa en las primeras 24-48 horas, se iniciará tratamiento quirúrgico de forma agresiva. El tratamiento de la enfermedad perianal también será escalonado. En primer lugar, asociaremos metronidazol, ciprofloxacino y azatrioprina o 6-mercaptopurina si existe intolerancia a la azatioprina. Si fracasa este primer escalón, pasaremos a tratamiento con infliximab intravenoso y si este fracasa, realizaremos cirugía conservadora. Gracias. 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 Gracias.